Gente bonita les voy a enseñar a preparar un chile de aceite, yo voy a poner los ajos, les voy a dar una pasadita y ahora voy a vaciar también los chiles, estos también nada más una pasadita y hay que sacarlos porque si se nos queman nos pueden amargar, se debe dorar en mucho tiempo